El homenaje por los 153 años del fusilamiento en Santiago de Cuba del independentista bayamés Perucho Figueredo nos remonta a la imagen de pluma en mano y la creación de un himno a la patria. La ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba al patriota que fundó el periodo de una muerte gloriosa representa el eterno agradecimiento a cuanto se ha sacrificado en la historia. Pedro Figueredo Cisneros queda inmortalizado desde el canto de un morir por la patria. Estrofas que son símbolos del sentir y de los valores que nos caracterizan como cubanos.